¿Qué es la mejor de las opiniones? 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 Deseo mucho éxito, que le vaya bien, ojalá a todos puedan triunfar, porque ya subirse al escenario, dedicarse entre los nombres físicos y hacer reír, creo que merece un tipo de emociones, porque creo que es parte de la época de conocerle su deseo de tener un general de heredad y de sacar un saludo. Bueno, este es una gaviota que fue la primera gaviota de planta y me gané con la llave del año 2010. La conservo desde esa concha. Yo no tuve el bopo, porque ya no salgo con el bopo, antes salía con el bopo, hay gente que no se acuerda de que salía con el bopo, ya sabía que lo iba a quedar así, claro. Con respecto a lo de piña, la verdad que el proyecto me dio bastante lejano, porque en el frente, donde cambiaron la regla del juego, de sus personalidades, y ya cada vez me dio mal a la ingenuidad, un poco conectó en el cuello, creo que es más básico de volver al cuello de la piña. Gracias. 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 Muchas gracias. Damos por terminar la conferencia. Gracias.